Fue uno de los primeros en desertar tras verse inmerso en un caso judicial. En junio de 2017, el Ecuador conocía que el ex secretario nacional del agua, Walter Solís, había abandonado el país. La principal razón, su nombre era mencionado en la construcción del trasvase Daule Vinces por un costo de 191 millones de dólares, a cargo de la empresa brasileña Odebrecht. Este traspié del gobierno del expresidente Rafael Correa quedó registrado en los mensajes del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, que con sorpresa conversaba de la decisión de su ex colega con la entonces ministra de justicia Rosana Alvarado. Fue en junio de 2017 que Alvarado le escribe a Mera. No puede haberse escapado Solís, ya es el colmo, que fea sensación, que burlada me siento. Mera reconoce que aunque vive a la vuelta de su casa, no se percató de que a Solís lo seguían. Continúa al señalar que por ese tema podría pelearse con el expresidente Correa. Rosana Alvarado le responde. Ay, Alexis, ¿quién está envenenando así al presidente Correa? ¿Cómo le piden que siga defendiendo a Solís? Mera le asegura que es una posición que Correa tomó por sí solo y añade. Piensa que si esto sigue su legado histórico se afecta. Poco de pendejos que creen que Solís es inocente. El mejor Lenín, Rafael y Jorge Cojudos o se hacen. Rosana Alvarado concluye al decir que el expresidente se siente atacado cuando de Walter Solís se trata. De hecho, en el círculo íntimo del correísmo ya intuían que los escándalos de corrupción los empezarían a acorralar. Dos meses después de estos mensajes, Alexis Mera le escribe al expresidente. Creo que ya posicionaron el escenario que nuestro gobierno fue corrupto. Todos los días hablan del tema o lo advierten. El exmandatario no duda en señalar a Lenín Moreno como el origen de sus dificultades. Mera le responde. Y a tu brillante decisión de ungirlo, sabiendo exactamente que todo esto iba a pasar. Correa se limita a contestar. Yo no lo sabía. Ya hablaremos. Mensajes que evidencian el fraccionamiento de Alianza País. Los primeros indicadores para un movimiento político que ahora está en el ojo del huracán. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.